muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo y bueno pues hoy tenemos el especial campeones tenemos aquí a miss marvel spearman miles morales iron heart y nova los tenemos aquí preparados para para este vídeo especial y qué vamos a hacer hoy bueno pues es un vídeo casi podcast vale en el que un poco vamos a ir analizando los diferentes bueno como como decirlo los diferentes personajes de este elenco de este grupo que tenemos ahora mismo ya bueno hay no completo porque no hay campeones que tienen que salir como héroes pero sí que ya da para hacer un equipo completo de campeones para poder jugar a marvel champions entonces si tú te juntas con tus panitas y estáis ahí los cuatro para poder jugar que es el tope máximo de jugadores que se puede hacer ya os podéis hacer una partida full campeones no entonces mi idea era hacer este especial ya que hemos jugado también todas las campañas con aero heart y nova bueno que cada uno ha jugado su campaña y un poco ya los hemos testeado bastante mi idea era traeros una propuesta de equipo para jugar en multijugador que además es algo que no traigo mucho en la que cada uno va a llevar un campeón y cada uno va a llevar un aspecto diferente no para dar la máxima variedad posible la principal dificultad bueno pues que hay algunos aliados que son precisamente campeones y que son estos mismos y entonces no vamos a poder meterlos porque ya están en los héroes el único que tiene así más problemas no va porque su aliado estricto digamos su aliado principal es miss marvel y no va a poder jugarlo porque ya está misma lo del juego pero es el único que tiene así el inconveniente los demás creo que no tiene ningún inconveniente de ese estilo y nada vamos a empezar empezamos como no aquí con miss marvel porque con miss marvel bueno primero fue la primera de salir además ahora está de moda con la con la serie que está funcionando muy bien la verdad a mí me gustó mucho el primer capítulo no sé vosotros que os está apareciendo la serie a mí me gustó mucho el estilo artístico como hacen todo el tema de los dibujos porque ella es creativa como digamos modificado un poco los los superpoderes con los que vino ella que que digamos que en los cómics era bueno pues que se podía estirar y tal es una especie de 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 mister fantástico pero en chica y en la serie lo han como modificado y yo creo que le queda muy bien porque precisamente juega con la creatividad entonces el hecho de que ella sea muy creativa de que hagan todos ese tipo de dibujos y tal está como todo apoyando a esos nuevos superpoderes que han hecho para el lucm y creo que queda verdaderamente guay y y muy contento la verdad con con el primer capítulo que es lo que he podido ver hasta ahora vale y que tenemos aquí con miss marvel bueno para empezar miss marvel es posiblemente o sea vais a alucinar el poder de este de este equipo es tremendo o sea yo os invito a que si tenéis un multi tenéis tres amigos o amigas con los que jugar os os probéis esto porque esto es muy 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 potente además de temático miss marvel tiene el que posiblemente sea uno de los mejores decks de todo marvel champions vale y ahora os explico por qué miss marvel funciona especialmente bien en justicia y en agresividad por el tema de de sus mejoras y tal que potencian precisamente esos dos aspectos y además el tema que tiene es que funciona verdaderamente genial y posiblemente sea junto con one station uno de los mejores decks de de combo digamos porque tiene cierto combo que es el combo de de un modo u otro no que vamos a hacer con miss marvel bueno pues con miss marvel básicamente lo que vamos a hacer es el combo de buscar plan secundario y luego activar todas las diferentes cuestiones que van a irse activando al derrotar ese plan secundario no entonces tendríamos robar carta cuando derrotemos plan secundario podemos después de que tu héroe intervenga y quite toda la amenaza de un plan hacer tres de daño vale luego tendríamos despejar la zona cuando quites la última ficha de amenaza un plan robas una carta multitarea nos va a ayudar a lidiar con los planes secundarios porque quita tanto amenaza de un lado como de otro sea quita dos a la vez multitarea además se ve súper potenciada por el hecho de la mejora de miss marvel que le da creo que es más dos a la intervención efectivamente le da más dos a la intervención entonces multitarea en vez de quitar dos y dos de un plan quita si has pagado el coste vale si en vez de dos y dos quita cuatro y cuatro o sea casi con una multitarea te quitas el plan secundario que acabas de sacar y aún quitas del plan principal con se ha hecho justicia una vez derrotemos un plan se prepara el héroe vale eso viene especialmente bien porque con miss marvel la puedes agotar para devolverte algo a la mano vale o sea al final es te preparas cuando derrotas el plan secundario robas carta infliges cuatro de daño conseguimiento cuando derrotas ese plan robas otra carta al final es como generarte una serie de ventajas tremendas gracias a que tienes un plan secundario y el plan secundario siempre lo vas a tener en mesa buscando otro con de un modo u otro cosas a favor y cosas en contra pues claro cosas en contra tiene que precisamente multijugador van a salir muchas más cartas vale entonces yo os diría que cuando juguéis esta partida os metáis sea contra el villano que sea os metáis módulos de encuentro que tengan planes secundarios para incrementar un poco la posibilidad de que el que lleve o la que lleva miss marvel pueda estarse sacando planes secundarios porque si no va a sufrir un poquito vale tiene que haber siempre algún plan secundario en juego y lo guay dices tú guau sí pero como nunca vas a tener esa mano de tener todas esas ventajas cada vez que derrotas el plan secundario pues aquí está la verdadera clave de miss marvel y por lo que es tan potente no y es que con sus tres apoyos que nos permiten robar carta o colocarnos carta y demás o reducir coste de la siguiente carta que vamos a jugar vamos a poder jugar muchas cartas y vamos a poder jugar esas cartas especialmente que queremos jugar no porque te las has estado guardando con bruno entonces tú con bruno pues a lo mejor tenías un cambiar la situación un despejar la zona y un seguimiento vale y por un coste ridículo estás haciendo un montón de cosas robando cartas haciendo daño sabéis un montón de cosas entonces al final miss marvel es posiblemente la mejor heroína para el arquetipo de de un modo u otro no y aquí estaría la primera campeona que la vamos a jugar en en justicia no llevo recursos de justicia porque como veis es absurdo el coste del deck este es es que es uno de mis decks favoritos de todo marvel champions coste bajo que comba que tenga una sinergia increíble no hay nadie pero nadie que tenga la sinergia que tiene con el arquetipo de un modo u otro como el que tiene miss marvel más o menos la lista es exactamente igual a la que os di en su momento pero tenemos dos dos cambios no hemos metido en vez de un par de copias de otra carta que metía hasta ahora hemos metido dos nuevas adquisiciones vale una es avispa que va a ignorar el icono de crisis de guardia y de patrulla bueno pues yo que sé casi es porque es más temático vale porque es una campeona coste 2 barata y vivian porque vivian porque de los cuatro posiblemente con este arquetipo miss marvel sea la que más se vaya a beneficiar de ello porque como vamos a estar siempre buscándonos un plan secundario lo bueno es que además vivian lo que va a hacer es que convierte el texto del plan secundario en blanco o sea es que es todo ventajas gente es todo absolutamente ventajas y este deck está muy 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 roto y lo más alucinante es que sabéis que que no es el deck más roto de estos cuatro digamos que tiene muy buena sinergia o sea le daría cinco estrellas vale en cuanto a sinergia pero le tendría que dar si lo valoráramos ahora un poco le tendría que dar pues un 3 a lo mejor en consistencia vale si tuviésemos que valorar la consistencia de este deck yo le restaría en vez de bueno pues de cinco estrellas bajaría a tres por ejemplo no si valoráramos del uno al cinco lo mejor porque bueno pues precisamente porque multijugador van a salir más cartas van a salir más planes secundarios y puede llegar un momento en el que os quedéis en planes secundarios y entonces ahí el mazo pierde mucho entonces esa es la única pega que tiene este 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 mazo pero por otro lado es divertidísimo de los mazos más divertidos de todo marvel champions de uno de los mazos de que de los que más orgulloso estoy de haber hecho porque me parece un deck increíble sabéis todo por diversión por por potencia por versatilidad a la hora de poder enfrentarse a cualquier escenario es es verdaderamente brutal y nada vamos ahora con miles miles lo vamos a poner en agresividad estáis viendo ya alguna nueva cosa que le he metido vamos a poner más o menos por costes aunque esto va a ser muy rapidito vale coste 3 2 0 3 3 2 1 1 vale pues estamos aquí repartiendo por costes para que lo veáis así de una manera más rápida y miles un poco también ya expliqué en su momento no tiene mayor mayor cambio que un par de copias de recursos digamos que es más sencillo de montar a lo mejor que y de jugar también vale o sea esto mejor que lo lleve a alguien de vosotros que se ha experimentado porque no es fácil llevar a mis marvel vale es una heroína que requiere cogerle el tranquillo no es para jugar de primeras bueno kit de primeros auxilios en agresividad que siempre es al menos un par de a por ellos para quitar amenaza recursos los típicos 3 básicos y 2 del aspecto que vamos a jugar en este caso agresividad donde está esta es la carta más rota de miles morales acrobacia aráctida inflige 2 de daño un enemigo si está aturdido le haces 3 a mayores y si está confundido le haces 3 a mayores no entonces al final haces 8 de daño por una por una sola copia entonces jugando con eso lo que vamos a hacer con miles es un stun lock vale un stun lock en agresividad además tenemos cartas que nos van a potenciar eso con más ya lo sabéis tenemos tres cara caras vamos a ser bastante agresivos porque porque más tiene la capacidad de poder ponerse estados duros entonces poniéndote un estado duro pues en cualquier momento tú le dices a un enemigo que te ataque y por uno estás haciendo 5 de daño y no te comes daño porque tienes el estado duro vale luego como vamos a jugar a stun lock ya y a generar estados podemos jugar a a jugar a aprovechar la ventaja tres copias porque si el enemigo está aturdido confundido además de hacer dos de daño robamos una carta lo cual viene genial para miles no y que más tenemos por aquí bueno las de las de miles que todas activan su especial vale la especial va a hacer que lo podamos aturdir o que lo podamos confundir entonces lo mejor como él siempre va a ser jugar a jugar estados vale a generar los estados spider genial porque nos va a aturdir y a confundir las dos cosas a un esbirro sabéis que cada vez vienen esbirros más fuertes y spider girl sólo por eso ha mejorado muchos escalones en el meta juego luego vapuleo es una carta que me gusta mucho ya lo sabéis porque digamos que es una manera de rampear a agresividad juegas haces tres daño te la devuelves a tu mano y te sirve como recurso no o incluso bueno te la puedes guardar para el siguiente turno para volver a hacer eso o yo que sé para jugarla como recurso para volver a jugarla otra vez y volver a hacer tres de daño o sea al final devolverte a la mano una carta y ya estás haciendo casi tres de daño por un recurso lo cual me parece muy bueno como vamos a jugar mucho evento que tenga el rasgo ataque nos viene muy bien destreza marcial bueno tenemos aquí ataques tenemos por ahí ataques y tenemos por aquí ataques juraría que están los ataques de miles propios vale entonces bueno pues destreza marcial nos va a abaratar también ese coste que también sumamos con vapuleo y tenemos está aquí a langosta que es la nueva adquisición para miles vale porque porque langosta nos viene genial solo un coste 2 muy barato más tiene muy poca vida entonces tú con langosta entras pegas de uno puedes quitar un estado duro por ejemplo que sabéis que molesta mucho a agresividad y ya te la guardas para defenderte además cuando entra en juego te coges un evento de agresividad y te lo del descarte te lo pones en la mano lo cual viene increíblemente bien por qué porque que me interesa me interesa robar puedo coger un aprovechar la ventaja me interesa que me ataquen porque tengo un estado duro puedo cogerme un cara a cara me interesa aturdir y tengo los recursos suficientes pues me interesa coger una patada doble voladora y hacemos cuatro daños y si se ha pagado esta carta con recursos de fuerza que nos lo da también además el destreza marcial vale o el vapuleo que lo juegas te lo vuelves a la mano es recurso fuerza está todo muy bien pensada la sinergia vale pues además lo vamos a aturdir y vamos a robar carta entonces la angosta es buenísima en este deck vale buenísima permite defendernos porque nos vamos a defender con ella y vamos además a robar el evento de agresividad que más nos interese en ese momento específico vale y con miles bueno casi en todos los campeones es bastante importante saber en qué momento jugar qué carta vale y nada pájaro burlón porque obviamente vamos a querer aturdir y spiderman que es el mejor aliado de todo el juego diría o uno de los mejores vale por el único problema es el requisito pero es un 2-2 de vida 3 es auténticamente espectacular y además cuando spiderman ataque o intervenga nos prepara miles morales vale o sea que es rotísimo y hasta aquí este stunlock cosas que también se podrían comentar a lo mejor os interesa jugar contra un villano que tenga tesón vale obviamente no jugáis contra un villano que tenga firmeza porque miles va a sufrir más porque no puede aturdir y confundir pero con uno que tenga tesón pues casi hasta se puede ver beneficiado vale porque siempre va a tener alguna carta de estado y siempre se van a poder activarlos aprovechar la ventaja o cosas por el estilo no entonces nada pues hasta aquí el deck de miles muy divertido también súper dinámico al final los campeones ha quedado una cosa muy teenager muy muy dinámica muy que no paran muy que van alter ego vuelven tienen todos muy poca vida vale tienen todos mira 10 9 10 9 tienen todos muy muy poca vida entonces están todo el rato jugando eventos son muy dinámicos los cuatro tienen cosas muy que recuerdan mucho unos a otros no y vamos aquí con iron heart iron heart es sin duda una de las heroínas más fuertes del juego ya desde que salió ya lo habéis comprobado en la campaña de la tiranía de cráneo rojo pero posiblemente es la la más rota vale de de los cuatro es la heroína que está completamente más fuerte entonces le he puesto liderazgo porque digamos que enojar le da igual el aspecto que le pongas y era un poco para hacer descartes y porque con nova quería hacer el experimento de meterle protección a ver qué tal va vale entonces nada pues con con iron heart este deck ya lo conocéis porque lo he jugado en dos escenarios de la campaña juraría que en dos creo que no en más y bueno pues un poco con vosotros también hemos ido aprendiendo a a encontrar aquí la las claves de cómo jugar a iron heart no que es bastante sencillito la verdad y se lleva además alguna de las cartas más rotas ahora ahora lo vais a ver vale dejad que coloque esto por costes dos tres dos vale y estas ya son las otras cartas entonces muy sencillo iron heart las tres básicas y sus dos recursos importantísimos vale porque nos va a permitir subir de nivel si jugáis con iron heart iron heart se la podéis dejar a la no a lo mejor a la persona más noob porque hay que saber jugarla pero pero bueno lleve quien la lleve es una heroína potente si no estás haciendo nada con iron heart algo estás haciendo mal dentro del equipo vale básicamente lo que te tienes que centrar es en ganar contadores de progreso y poder subirla a nivel 3 porque nivel 3 vas a reventar ya a partir de nivel 2 es muy fuerte bueno copias obligadas hacer la llamada superioridad numérica que bueno esta es un poco menos obligatoria pero va muy bien para robar carta porque porque lo que he diseñado aquí es un deck de liderazgo que nos permite robar el máximo número de cartas para poder jugar las cartas de iron heart bueno en la mayor brevedad posible no poder llegar a las cartas que le dan contadores porque sólo son las de ella no entonces pues aquí tenemos ronnie williams que nos va a poder poner contadores queremos robar muchas cartas para poder llegar a ronnie williams ponerle el juego por eso maría gil roba carta dos respuestas rápida para porque muchos de nuestros aliados hacen cosas cuando entran en el juego entonces tú te derrotan el aliado por ejemplo a maría gil que acabamos de jugar con ella hemos jugado hemos robado carta nos defendemos con ella nos la derrotan respuesta rápida descartas de respuesta rápida y vuelve a entrar en juego maría gil entonces robas carta otra vez vale después de que maría gil entre en juego cada jugador cada jugador roba una carta ostras no me acordaba como siempre juego un solo no me acordaba lo rota que está maría gil cada jugador roba una carta vale o sea esto en multi rompe todo otra carta que lo rompe todo el búnker porque le pongo el búnker de los campeones a iron heart bueno pues porque precisamente es ella la que más depende de buscarse sus cartas no específicas entonces el búnker te va a ayudar a filtrar inventiva una de las mejores cartas del juego también te va a generar un recurso sólo por coste 2 genial rasgo genio que sólo tiene iron heart bueno hay más más héroes y heroínas pero de los campeones juraría que estás inhumana miles es civil y y sam es es civil también luego atacar con todo son es una carta que la probamos con nova si visteis la campaña de los más buscados de la galaxia y me parece que es una carta muy muy buena pero sólo vamos a llevar dos copias porque era lo que cabía no a nivel de de deck para hacerlas las 40 cartas sabéis que me gusta jugar a 40 cartas al mínimo posible entonces claro por 2 estás haciendo 3 y 3 son 6 y 2 son 8 vale por 2 hacer 8 de daño sólo con agotar a tu héroe me parece una auténtica locura entonces está muy bien no es lo más roto del juego pero está muy bien como como un par de copias y luego aquí están las cartas de iron heart que son las más importantes para jugar su bueno ya lo sabréis muchos vale lo que pasa que yo a veces hablo también para la gente que pueda estar empezando o que se coja este de de primeras o cualquiera de los héroes de primeras hay que llegar a las cartas que nos ponen los contadores entonces con rayos de fotones nos ponemos uno o dos contadores y con sobrevolar la zona también nos vamos a poner uno o dos contadores aquí también no hace falta ir tanto a agresividad que sabéis que el último deck que propuse con iron heart era en agresividad porque porque al jugar de 4 siempre va a haber algún esbirro gente o siempre va a haber algún plan secundario o siempre va a haber alguna cosa que te permita jugar esto sin necesidad de tener que estártelo buscando tú no entonces pues está muy bien y bueno luego las mejoras que son la cosa más rota del universo y la inteligencia de tony star que es mejor que una mansión de los vengadores lo increíble es que también tienes la mansión de los vengadores o sea esto es un abuso este de que es un abuso porque tienes a nick fury y la mansión de los vengadores que son dos de las mejores cartas del juego pero es que además tienes la inteligencia de tony que es lo mejor que la mansión pero sólo por coste 2 y además tienes a mongrel que es casi la misma calidad que nick fury pero por un coste menos o sea es increíble increíble completamente roto esto luego tenemos a por aquí donde está a escoste 4 tenemos a vigor vigor es un aliado muy potente en agresividad pero como ya lo lleva a iron hard no quise metérselo miles vale porque así no no crea no crea el conflicto de que a lo mejor alguien no puede estar jugando una carta por culpa de eso bueno guardia nevada que es una carta buenísima también porque te da mucha versatilidad el momento que la necesites va a ser lo que tú quieras que sea tigre blanco te va a permitir robar dos o tres cartas si jugáis en experto o sea que genial patriota también otro campeón por darle continuidad al tema luego las cartas de iron hard estas tres copias o sea es que sobran estas tres copias podéis llevar tres recursos en vez o sea no se puede no porque son de iron hard y hay que jugar con ellas pero estos son tres recursos o sea nadie usa esto a lo mejor una nueva y mejorada a lo mejor la usas en algún momento por por el hecho de que de que te dan muchos beneficios no pero es que cuando estás a nivel 3 cuando más compensa es cuando estás a nivel 3 y en nivel 3 puedes hacer tantas cosas que nueva y mejorada muchas veces ya ya no compensa sabéis y el escáner esta carta es no sé para qué pusieron esta carta porque yo sigo sin entender para qué le vale a la gente a mí no vale nada sólo como recurso y un ley transporte porque bueno hay algún coste alto y siempre nos nos va a ayudar entonces sin dudas sin lugar a dudas esta es la heroína más rota de los cuatro y es una heroína muy potente también tiene mucha sinergia para para buscar la mejor versión de la heroína en este caso a lo que vamos es a tratar de robar el máximo cartas posible para poder jugar las cartas que precisamente le valen a ella que son las suyas propias y nada más es valerse el aspecto para robar básicamente no no tiene mucho secreto ya lo habéis visto perdón ya habéis visto durante la campaña que es robar ponerse contadores y reventar no no tiene otra cosa no entonces hemos jugado justicia agresividad liderazgo y vamos ahora con nova con nueva protección me falta este deck que he hecho aquí un experimento y a ver qué os parece vale voy a ir colocando esto y ahora os cuento esto es desde la teoría aún no lo he testeado pero seguramente se venga para la semana digamos que este jueves vais a hacer partida con mis marvel porque bueno pues ya os lo dije no está la serie por ahí de por medio está un poco de moda entonces bueno pues me apetece además ahora retomarlo con los pequeños cambios que le he hecho para probarlo y tal entonces vamos a probar a mis marvel y para la semana seguramente como aún nos faltan días para que venga spdr y spider ham pues una de las cosas que voy a hacer es querer probar a nova vale y con este con este nuevo arquetipo y con este nuevo esta nueva forma de jugar en en el aspecto de protección que es el que me falta que es curioso porque realmente fue el primer aspecto que se me vino a la cabeza para jugar con nova fue protección y luego fue como me puse a probar otras cosas y al final fue el último aspecto que no probé dentro de la campaña entonces bueno vamos aquí a aprobar a a nova con esto para la semana para echarle un ojo yo creo que puede ser un deck muy interesante también es verdad que si lo jugamos en solo a lo mejor se le puede meter alguna otra carta que ahora mismo están llevando algunos de sus compañeros pero pero vamos a echarle un ojo vale entonces recursos esto es que es muy divertido esto es que cambia por completo casi el concepto de cómo utilizar los recursos gente vamos aquí con algo importante ya para empezar los recursos del poder de todos unidos diréis joder gambito porque llevas esas cartas si por ejemplo básicas sólo tienes estas básicas sólo tienes en pie de guerra que no vas a necesitar que te dé recurso doble y sólo tienes el hombre máquina y el adelante campeones vale pues por una razón gente primero porque para el hombre máquina y para el adelante campeones te va a valer porque te da recurso doble pero es que además con el hombre máquina esto ya os lo comenté en otro vídeo vale que el poder de todos unidos te dé doble recurso vale dice cuando el hombre máquina ataque o intervenga gasto máximo de tres recursos de cualquier tipo el hombre máquina recibe más una la intervención y más una al ataque por cada recurso gastado de este modo como éste nos da el doble para pagar costes de cartas básicas tú por sólo uno del poder de todos unidos le estás dando más dos a sus stats al hombre máquina vale que esto no lo sabe todo el mundo y luego otra cosa importante es que al ser universales sigue valiéndote como recurso doble para los eventos de de nova no entonces por eso por eso entran porque al final no sólo son una y dos cartas sino que son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cartas y además de para las habilidades del hombre máquina entonces por eso he puesto eso no al con estelar no hay nada que explicar es unas mejores cartas calidad coste de todo el juego el chaleco porque vamos a defendernos y luego interesante ni un paso atrás porque porque estamos cuando en multi y vamos a ayudar a miles a a meter estados vale necesitamos defensa porque más no va tiene muy mala defensa sólo defiende dos entonces meterle ni un paso atrás nos viene muy bien porque vamos a defender de cuatro vale y dice que si el ataque no te infringe daño aturdes al atacante de cuatro a veces se te va a quedar corto entonces por eso vamos a llevar el chaleco que lo tenemos aquí vale entonces defenderíamos ya de cinco pero es que además tenemos el defensa desesperada defensa desesperada también nos viene muy bien porque defendemos dónde está el el casco de nova vale defendemos entonces jugamos defensa desesperada si no nos hace daño de daos cuenta que son dos de defensa y dos son cuatro más el chaleco si lo tenemos en juego son cinco vale si no nos hace daño nos vamos a preparar que sucede que cuando nos preparemos vamos a poder hacer otra cosa en nuestro turno y vamos a volver a enderezar el casco no entonces digamos que defensa desesperada te sale entre comillas por un poco gratis no y esto por cierto es una interacción que bueno que yo ya en la que yo ya había pensado de algún modo pero a uno de vosotros me lo comentó en uno de los vídeos o sea que me alegra que de algún modo no fui el único que pensó en eso y que hay más gente dándole vueltas a la cabeza en torno a nova y un aspecto de protección hermano vudú que viene muy bien porque nos vamos a poder buscar un evento de entre las cinco primeras cartas de nuestro mazo y lo añadimos a nuestra mano que sucede aquí que tenemos un montón de eventos vale o sea que siempre va a caer alguno raro enfermera de noche porque bueno nos va a quitar estados y además nos va a curar de uno y además una enfermera de noche jugando en multi va muy bien gente va muy bien porque es curar una de daño a un héroe vale no dice a tu superhéroe no dice que tengas que ser tú puede en algún momento alguien se ve un poco complicado y una enfermera de noche te arregla todo clea porque clea clea es una aliada muy importante para la gente que juegue en protección y que no tenga buena defensa a qué me refiero a que por ejemplo nova o doctor strange creo que sólo tienen dos de defensa doctor strange también vale tú con clea cuando sea derrotada la devuelves al mazo el propietario y lo barajas entonces te viene que a la mano te lo bajas intervienes o atacas lo que tú quieras y defiendes con ella es un turno gratis un turno gratis que te la matan obviamente te la va a matar porque sólo tiene dos de vida te la devuelves al mazo te vuelve a salir otro turno gratis y todas las veces que estés barajando y te toque clea vas a saber que en su defensa tú tienes un turno gratis y es algo que le viene muy bien a nova vale ese hecho que otro turno gratis te lo va a dar el adelante campeones que en este caso obviamente como no no podía faltar esta carta porque nos dice que ningún personaje campeón que esté en juego podrá sufrir daño hasta el final de la ronda esto es ningún personaje campeón se refiere a cualquier héroe a cualquier heroína y a cualquier aliado o cualquier aliada todo lo que esté en mesa que sea campeón que son absolutamente todos los personajes que tenéis en hay alguna excepción pero prácticamente todos los aliados son campeones también vais a poder utilizarlo sin que reciban daño vale entonces eso está muy 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 bien y nova como precisamente no tiene una defensa muy elevada le va muy bien las cartas que le regalan turnos no por decir de algún modo precisión vale porque precisión precisión es una carta que va muy bien para nova porque si visteis en la campaña de los más buscados diría que en un par de ocasiones creo que fue perdimos el casco perdimos el casco que es la habilidad principal de nova no es un casco que que le da un recurso extra y que además se puede preparar y pues seguir dando recursos extra a lo largo de toda la partida si lo pierdes estás muy 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 mal entonces bueno pues siempre puedes hacer interrupción de héroe cuando una carta del jugador que esté en juego vaya a colocarse en la pila de descartes agota precisión en vez de eso devuelve esa carta almacen su propietario y barájalo esto de en qué modo te puede beneficiar pues en el hecho de que si tú quieres recuperar el casco sólo te tienes que ir alter ego no no queda otra no y gastas un recurso y te lo devuelves a la mano o incluso a la mesa no que pues es una opción pero y qué sucedería si no te puedes ir a alter ego por por el estado de la partida por lo que sea pues siempre a lo mejor te lo puedes devolver al mazo con precisión y ya te lo robarás no entonces es una opción que bueno que os tanto os digo esto para el casco por por esta particularidad concreta como para otras cosas vale por ejemplo con algo estelar siempre vas a estar jugando a que reciba el daño exacto para devolver toda la mano que sucede que si te ves muy apretado tienes que sacrificar algo estelar para que reciba el máximo daño de un ataque bueno pues con precisión siempre vas a poder cogerlo y devolverlo al mazo no entonces bueno ya ya te tocará después ya lo robarás después no es un poco sinergias o la enfermera de noche no gasta su último contador y nos dice que cuando una carta de jugador que esté en juego tiene que estar en juego esto no vale para eventos va a colocarse en la pila de descartes la gotas y en vez de eso se baraja entonces pues a lo mejor nos interesa volver a bajarnos la enfermera de noche nos descartan el chaleco pues a lo mejor nos interesa volver a colocarnos el chaleco no al final es es algo muy muy útil la verdad la habilidad y luego aquí tenemos pues las cartas por excelencia de protección para la gente que le viene bien prepararse no lo que no me mata nos cura de dos que es importantísimo sólo tenemos 10 de vida vale preparamos a nuestro héroe entonces esto viene muy bien porque además pide requisito un universal lo vas a tener siempre con el casco de nova al prepararte vas a poder preparar luego otra vez el casco de nova al volver a utilizar a nova o sea que increíble vale muy buena sinergia y luego vigilancia constante sólo se puede utilizar con aéreo pero el aéreo siempre lo tenemos mientras tengamos el casco en juego que si estáis jugando bien debería ser siempre durante toda la partida desde el turno 1 a no ser que os lo obliguen a descartar preparas a tu héroe quitas dos amenaza entonces otra vez lo mismo no lo puedes pagar con el casco de nova te vuelves a preparar vuelves a activar a nova para lo que sea vuelves a preparar el casco de nova no entonces es un poco jugar a tener aún más recursos en mesa no y un poco pues todo explicado hasta aquí este deck aún no lo he probado como veis tiene bueno pues en pie de guerra también que nos ayuda a prepararnos y demás no sé hasta qué punto va a ser útil del todo lo iremos en con el deck que os traje de liderazgo la utilicé menos de lo que yo pensaba pero bueno le daremos una vuelta sino a lo mejor me meto cartas de de podernos curar o de podernos sumar la vida vale a nosotros mismos porque sólo tenemos 10 y un poco el mazo hasta aquí la verdad veis que está pensado para que haya el mínimo conflicto de personajes posible el único que hay es misma ver porque esta carta no la podemos quitar y ya está en juego con la heroína entonces pues a misma vez sólo vamos a poder utilizar como recurso básicamente pero es el único conflicto y es algo pues que no no se puede evitar gente y para todo lo demás pues está pensado para para eso para que podáis jugar los cuatro decks a la vez con los cuatro héroes con los dos héroes las dos heroínas y uno con cada aspecto para que bueno pues potenciar esa sensación de equipo no de que cada uno va una cosa distinta y que cada uno puede puede ayudar a los demás desde un aspecto del juego diferente que es algo que a mí me gusta mucho y nada hasta aquí el especial de campeones espero que os haya gustado si hay alguna duda o alguna cosa que vosotros haríais de una manera diferente pues también me lo podéis dejar en los comentarios y lo vamos comentando y nada joe la verdad es que me gustaría de algún modo traer una partida que pudiese ser a cuatro una partida que pudiese ser a dobles pero es que primero no tengo espacio el el dts es algo que no me no me gusta la verdad y porque también lo podría hacer por dts y luego que además se hacen partidas yo creo que un poco cansadas de de hacer y de ver no porque son atender a demasiadas cosas entonces no 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 me parece interesante pero bueno así que al menos dos de estos éxicos los voy a traer a spiderman yo os lo traje no hace mucho con ironhard ya jugamos la campaña con ova también pero nunca jugamos en protección y con mis marvel ya hace bastante que nos la traigo que nos la traigo y además bueno pues como está en la serie pues le vamos a dar una vueltita no para para recuperar feeling entonces nada este juego tendréis partida con mis marvel y ya para la semana que viene tendréis partida con ova recordad que estamos muy cerca de los mil suscriptores que en los mil suscriptores va a haber un regalazo vale un sorteo increíble y yo os animo a que sigáis suscribiendo porque vais a tener que estar suscritos para poder acceder al sorteo y ya ya perdón cuando tenga más bueno cosas más más cerraditas yo os iré dando más más información pero de verdad es algo que creo que merece mucho la pena que estéis suscritos y bueno a mí me hace mucha ilusión poder haceros ese ese sorteo y ese regalo tan tan guay no y nada poco el vídeo está aquí espero que os haya gustado que siempre os digo nos vemos en próximos vídeos chao